Ha estado estudiando toda la noche, poverito. Sí, ha estado estudiando toda la noche. Hace doce años que estudia toda la noche, te chico. ¿Cuándo se recibe? La medicina es una carrera larga, tu jefe. ¡Nuestro filho es doctor! ¿Vos sabía? No lo creo, ma. Anoche ascolté a su apieza, boche y risita de boquere. No, son compañera de la facultad que me ayudan a estudiar. Que me ayudan a estudiar. No, me ayudan a estudiar. Por favor. Sí, sí, señor, yo soy de River. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Se le saluda Don Giuseppe. Mi querido y nunca bien ponderado Zapatero, el mejor de la cuadra. El mejor es de la cuadra, el mejor es del barrio también. Pero claro, Don Giuseppe. Es que yo no sé cómo expresarle todo mi aprecio, ¿sabe? Lo quiero como ese padre que nunca tuve. Además, usted no arregla lo botines y lo juega el de Cruz Sacachispa. Y nosotros, los muchachos del barrio, los queremos, ¿sabe? Los queremos. Y yo también los quiero a tutti, ¿eh? Que son los hinchas de Zapachispa. Pero claro, Don Giuseppe. Si nosotros formamos los crack y después se los mandemos arriba. Sí, sí, señores. Yo soy de River. Sí, sí, señores. De corazón porque este álbum... Más de encare, más al sordo de hambre. Escuchá. Yo un pocos y yo tengo acá un padre botines que ya está listando. ¿Eh? ¿No botines? ¡Grotines! ¿Qué es? ¿Cuánto se le debe Don Giuseppe? Bueno, de siempre. Miente. Incluso a Cachispa Eternamente agradecido Le confieso algo, don Giuseppe Estos botines son para ese pibe Que empezó a jugar el domingo Tinta para crack Y cuando madure, se lo vendemos a River Usted lo vio jugar, ¿no? Ese, pibe rubio El que metió el primer gol Cuando se lo vendamos a River La fiesta que vamos a hacer Y desde ya usted será nuestro invitado Ah, sí Decime, ¿cómo se llama ese? Se llama, escuche bien, ¿eh? Alfredito Di Stefano se llama Y le decimos La Zaitita Rubia, le decimos La Zaitita Rubia, topo Son en todos los bandanuras No, este no, don Giuseppe Este no, cuando se lo vendamos a River Está la próxima, ¿eh? Sí, sí, señores Yo soy de... Perdón, perdón Lo saluda, ya no Dígame ¿Está la zapatería de don Giuseppe? A ver, a ver Sí, uno se lo ha llevado el viento todavía, ¿eh? ¿Por qué no se lo ha llevado el viento todavía? El letrero que dice La zapatería de don Giuseppe Sí, cuesta, ¿eh? La zapatería de don Giuseppe Es de acá el gracioso becinto que no estoy para vos Eh... Me dijeron que... En esta ratonera... No puedo encontrar el doctor Gino Peretto ¿Lo conocés? Eh, ¿cómo no voy a conocer el Gino Peretto? Es mi hijo ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que me debe guita Y si no me paga Es boleta Eh... Seguramente hay un libro de estudio ¿Qué sí que hay que hacer? El libro de estudio Sietecientos pesos fuertes, le digo ¡Ah, la humadosca! ¡Aco, setecientos! Eh, por favor ¡Más que libro caro! ¡Ah, la humadosca! ¡Ja, hombre! ¡El ahorro del tutor me es! ¡Oh, pobre Joseppe! ¡Ah, claro, claro! Que no tengo tiempo para perder acá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡El quinientos! ¡El seiscientos! ¡¿Tenemos un descuentito?! ¡Descuentito! 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 ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja! ¡Qué libro caro! Se me due todo el ahorro del mes, pobre Giuseppe, de seguir elaborando, tique, tique, tique... ¿Qué va a ser? Hasta que la vida lo permita. ¿Qué va a ser?